¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en una nueva noticia bastante interesante relacionada con la actualidad de Fortnite Pero antes, si te suscribes, deja tu like y tu comentario, porque si no pa' qué brother, me voy a hacer un poquitín más pequeño Y antes que nada, también te quiero enseñar una cosita gente que me hace mucha ilusión Y es que, el último usuario, suscriptor en utilizar el código talentcrazy, talent-crazy en la tienda Ha sido Víctor Campos y bro, cada vez soy más pobre Lo siento mucho Vcampos, pero si palmas pasta con skin, yo te agradezco mucho personalmente que, bueno, que lo compartas conmigo con el tema del código declarador, ¿vale? Dicho esto gente, si queréis salir de aquí, simplemente tenéis que pasarme una fotillo o lo que sea Que siempre el último, pues más o menos, suele salir, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos con toda la información gente, pero antes vamos a hablar de la tienda actual y última que hay en el videojuego Básicamente tenemos la varita estrellada, que va al 800 puntos, pero cabe resaltar que está bastante guapa No es evolutiva, no hace nada extraño, pero yo que sé, tiene como una especie de brillo que la hace un poco destacar Y está bastante interesante, cuanto menos Tenemos al disidente, que también parece sacado del modo salvar el mundo Eh... porque parece como que está preparado un poco para luchar contra zombies y movidas de esas Y... sinceramente tengo que reconocer que está bastante guapa, ¿de acuerdo? Por otra parte tenemos al señor sargento parrilla con el pollito Pero... bueno gente, hoy el tema principal es otro, por cierto El emoticono este baile barato de hoy Eh... la bocina, ¿de acuerdo? Está muy recomendable De hecho esto gente, mientras dejo esto aquí de fondo para que las veáis Vamos a hablar de una cosa bastante interesante, ¿de acuerdo? Hoy se sabía que Google iba a lanzar un nuevo sistema o una nueva forma de jugar o de... Mmm... practicar el ocio que tanto nos divierte a nosotros en relación a videojuegos, ¿vale? En este caso temática Fortnite y sí, tiene un efecto muy extraño o positivo incluso diría sobre Fortnite ¿Por qué? Pues porque os voy a explicar una cosa ahora que os va a dejar un poco bastante loco, ¿de acuerdo? Yo por mi parte voy a empezar a poner imágenes en pantalla para que todo quede lo mejor explicado posible, ¿de acuerdo? De primera, ¿qué sucede? Pues básicamente tenemos aquí en pantalla el mando de esta nueva plataforma gaming por parte de Google, ¿de acuerdo? Esta plataforma se llama Stadia o Stadia Y en relación a Fortnite tiene bastante ¿Por qué? Pues porque Fortnite ahora mismo es el juego más jugado, sin ningún tipo de duda Puede haber algún juego casual de esto un poco especializado en PC o movidas por el estilo Pero bueno, eh... Fortnite es Fortnite, ¿de acuerdo? De hecho esto, ¿en qué afecta? ¿Qué pasa realmente con esto de Google y este videojuego? Pues vale, os lo explico Sucede que a día de hoy Fortnite se juega en cualquier lado Pero dependiendo de un hardware Un hardware que básicamente es el plástico, ¿no? El aparato, el dispositivo Un móvil caro para poder jugar a una buena resolución y que no petardee Una consola que es cara 350 euros como poco de una PS4 Slim normal O una Xbox One S, esa sí que es un poco más barata Pero sigue siendo 200-250 euros fácil Eh... o como digo, un PC ya Que eso se te va por encima de los 700 Y es más o menos decente para que te muevas al Fortnite Guay, ¿vale? ¿Qué sucede con todo esto? Pues que hay muchísima gente que a día de hoy Tanto a Fortnite como a cualquier otro juego Quieren jugar pero no tienen el dinero O no tienen el dispositivo correcto para poder hacerlo de una buena forma ¿Qué pasa? Que Google ha decidido darte esa posibilidad de juego a través de Internet Sin depender ni de un móvil caro Ni de una consola cara Ni de comprar el juego Ni de tener un PC caro Ni movidas por el estilo, ¿de acuerdo? ¿Dónde se va a poder jugar entonces? Tal vez si no tienes nada de eso Pues como estáis viendo en esta imagen Se va a poder jugar en una tablet En un móvil, en una pantalla de un portátil pequeño En una pantalla grande En un ordenador de sobremesa o monitor Literalmente dependiendo solamente de tu conexión a Internet Y es aquí en este momento donde tú vas a decir Talen, mi Internet no es que sea el mejor del mundo Pero me va a funcionar Pues en ese caso yo te tengo que contestar Que para jugar a una calidad igual que la de una PS4 Pro 1080 x 60 FPS Vas a necesitar unos 25 MB de bajada No 25 MB reales Sino los que tú contratas con tu línea telefónica o lo que sea Que tú dirás Talen vivo en un pueblo y no tengo 25 MB No me llega ni a 5 Pues en ese caso te tengo que decir que está fastidiado Porque Google Ya sabéis que es cúspide del desarrollo Del mainstream De ir siempre a la última Y obviamente este servicio no va a ser menos Está completamente basado en una sociedad donde la fibra óptica abunde Donde el Internet no sea una limitación Y donde todo funcione súper rápido y súper fluido ¿Por qué? Pues porque como digo realmente es una tecnología de futuro Que ya es de presente Porque han dicho que esto se va a lanzar en 2019 Pero que como digo Está pensado un poco para todos aquellos que tienen un gran Internet ¿Vale? Que por otra parte tampoco es que pida 300 MB Ni una línea de 1 GB simétrico Ni 200 simétricos No Estamos hablando que para 1080 a 60 FPS La resolución de una Play o de una Xbox Basta con 25 MB ¿Vale? Creo que es bastante asequible Si tienes fibra en casa Tendrás de sobra para este sistema Que por contra no llegas a los 25 MB No te preocupes Se podrá jugar a 720p 60 FPS con 15 Bajamos 10 MB Así que yo creo que ya es más o menos asequible Un Internet incluso a DSL de centillo Que pase sobre los 10-15 MB Te va a dar suficiente para 720p 60 FPS Pero bueno Lo importante gente ¿Qué pasa con Fornite? ¿Qué puede ofrecer nuevo? Pues realmente el truco está en que Te voy a explicar exactamente cómo funciona A pesar de que te lo quieren vender Como si solamente fuese jugar a cualquier cosa por Internet En cualquier dispositivo Hay mucho más dentro ¿En qué nos afecta exactamente a nosotros? Jugadores de Fortnite Pues básicamente te permite tener un crossplay total ¿Qué significa? Que aparte de poder jugar con cualquier plataforma Siendo tú usuario de esto De jugar por Internet Sin un PC caro ni movidas por el estilo Solamente con el juego y demás Sucede una cosa Que vas a poder jugar con cualquier gente de consola Con cualquier persona de PC Tal como si fuese un nuevo dispositivo Una nueva plataforma donde Fornite estuviese disponible Aparte de esto Hay otra movida importante Que creo que hay que considerar Ahora cuando tú juegues en otro dispositivo Vas a llevar toda tu información Toda tu cuenta a ese dispositivo No vas a tener que andarte preocupando De si juego en PC Me paso a la PS4 Pierdo mi cuenta A no ser que la vincule No, eso ya se olvida Si eres usuario de este dispositivo Vía Internet de Fornite Vas a tener todos tus datos En cualquier sitio Donde sea que inicie sesión con tu cuenta Y estés dispuesto a jugar ¿Vale? ¿Qué trae esto de bueno? Pues básicamente Pasarte del PC al móvil Cuando te tienes en el sofá Pasarte del móvil a la tablet Cuando estés de viaje Pasarte de la tablet al portátil Cuando llegues a casa de tu tía O yo que sé ¿Sabes? Siempre teniendo toda tu información En el momento que quieras Por otra parte Hay más gente Y es que a los de Google Ya se les ha ido la olla total Y en relación a los creadores de contenido Como yo En YouTube Nos van a facilitar una herramienta Que más que herramienta Va a ser una realidad De una posibilidad más Os voy a poner por aquí La última fotillo Para que la veáis Y esto Ya es hablando un poco De la potencia ¿Vale? Ahora continuamos con esa herramienta Para creadores de contenido Y como os afecta a vosotros ¿Vale? Los que estáis ahí viendo Bueno De primera como veis gente Este cachivache Esta Forma de ejecutar el juego Va a tener más del doble de potencia Y ajustarán Y ajustarán precios Y ajustarán precios Que te caga Y encima funcionará muy bien Porque como digo Será ya una tecnología Que ya lleva sus 2-3 años De estar ¿Vale? De saber estar Y de saber hacer las cosas bien Por otra parte gente Volviendo a lo que os estaba comentando De en qué afecta A Fortnite En relación a creadores de contenido Como yo O como vosotros Que vais a estar viéndome a mí ¿Vale? Este nuevo sistema Ocurre que Tiene una posibilidad En la cual yo Al lado de mi vídeo Va a aparecer un botón De jugar conmigo Y le vais a dar Y automáticamente Ya estaréis jugando conmigo Ya sea en mi propio escuadrón Jugando a duos O siendo parte del modo Escuadra De 4 personas Que sepáis Que sin vosotros Tener una Play Sin vosotros Tener una Tablet Sin vosotros Bueno Tablet en este caso Una pantallita Tienes que tener Aunque sea barata Sin tener un ordenador potente Sin tener un móvil potente Vais a poder jugar A una muy buena calidad Conmigo Simplemente dando click A ese botoncito ¿Cómo? Abriéndose una pestaña En vuestro navegador De internet De Google Chrome Y ya está Tan simple como eso Por otra parte Hay otras variaciones Que ya han explicado hoy En el evento De explicación De todo esto De Stadia Y han dicho Que aparte de esa facilidad De tener una conexión Mucho más cercana Y personal Con el que te está viendo Vale Contigo Que estás en tu casa Ahora mismo sentado Dándote eso La facilidad De que Dando click En la pantalla Tal como le das Para suscribirte Pues le das Para jugar Y vas a estar Jugando conmigo Por otra parte Aparte el crossplay Poder jugar con cualquier persona De cualquier lado Aparte de todo esto Tiene otro nuevo sistema De emparejamiento extraño Donde toda la gente Va a ser parte O... No sé gente Imaginaos que yo Imaginaos que yo hablo Una partida personalizada Y en vez de a 4 Me traigo a 100 personas Pues esa conexión Que hay entre esas 100 personas Va a estar un poco organizado Por Google Y va a hacer que el internet Funcione mejor Es decir Que el ping Sea más bajo Porque ahora los servidores Los pondrá Google Y no los pondrá La propia Epic Game De Fortnite ¿Vale? Así que Esto es un cúmulo De cosas positivas Gente No quiero alargar más El vídeo Un abrazo muy fuerte Que sepáis Que esto ya va a estar En este 2019 Disponible en Europa Norteamérica Y en un montón de sitios más Y que Tiene pinta De que no va a ser muy caro Y que va a ser un estándar De ahora en adelante ¿De acuerdo? Esa ha sido toda la involucración De este día En relación a Fortnite Como siempre Informando con la mejor Con lo mejor que haya ¿Vale? De última hora Y que ya está Un abrazo muy fuerte Gente Hasta mañana Espero que os haya molado Y espero que tengáis Tanto hype como yo De ver como afecta Todo esto a Fortnite Y a cualquier otro juego Gente Un abrazo fuerte Nos vemos